El negro es un color neutro, por lo tanto lo puedes usar con lo que sea. ¡Pues no es cierto! Eso que nos dijeron hace mucho tiempo, la verdad es que no es cierto. Aún cuando el color negro efectivamente es un color neutro, y efectivamente es un color que se puede combinar con muchos otros colores y que va bien con una gran cantidad de cosas, no va con cualquier color. Es momento de que nos quitemos esa idea de la cabeza. Porque ¿a poco no? Muchos hombres tenemos esta idea de que es bien sencillo el combinar y decimos con el negro va todo, con el blanco va todo y con otros colores ya no va nada. Pues no, no es tan fácil como eso. Pero aquí te voy a enseñar, no te preocupes. Aquí lo vamos a ver. Así que vamos a partir con las recomendaciones de los colores con las que el color negro no va. Y aquí quiero ser enfático diciéndote que esto aplica para camisas, aplica para pantalones, aplica para trajes, aplica para una gran cantidad de cosas. Claro que en su específico pues tendría ciertas diferencias. No es lo mismo que tú traigas un pantalón negro y quieras ponerle a lo mejor una camiseta naranja a que tú traigas un traje completo en negro y le quieras poner una corbata naranja. Sería un poco distinto porque la cantidad de color que utilizas en una camisa no es la misma que estás utilizando en una corbata. Hay una diferencia en cantidad. Entonces de eso dependerá. Pero vámonos a los generales y ya te irás haciendo las combinaciones de acuerdo a estas recomendaciones. Primer color con el que no va. Vámonos con el más polémico de todos, con el que todo mundo habla y dice es que si se puede, es que no se puede. Y es que el color negro no va con el café. Ya sé, me van a llover comentarios. Ya sé, me va a llover mucho hate porque me van a decir ¿Cómo es posible? Pero yo me puse una vez un pantalón negro y traía unos zapatos cafés. Hay personas que se arriesgan y se aventuran y se les ve bien. O no quiere decir que sea la mejor recomendación. Tienes que tener eso en cuenta. Así que el color café, vamos a pensar que no es el mejor color para combinar con el negro por una sencilla razón. Es exactamente el mismo color con una diferencia de la tonalidad. El negro es hacia lo frío, el café es hacia lo cálido. Entonces, es el mismo tipo de color porque es un color oscuro. En ambos casos es oscuro. Pero uno va a la parte más cálida, que es el color café. Y el otro va a la parte más fría, que es el color negro. Así que no van juntos. Hay diferencias en las tonalidades, sí. Hay cosas en las que podría parecer que podrían ir juntos, sí. Pero en términos generales no va a ir bien el que tú combines el negro con el café. Así que olvídate de hacer esa combinación a menos de que quieras ser muy arriesgado. Hay personas que dicen es que mi estilo es sumamente arriesgado. Entonces ponte lo que quieras. O sea, cuando tu estilo es muy arriesgado, puedes sacrificar las combinaciones que puedes hacer con tal de lucir un estilo muy particular. Yo no soy enemigo de eso. Si tu estilo es sumamente creativo y de repente quieres combinar cosas que evidentemente no van, como podría ser unos shorts con una camisa de puño francés y mancuernillas, hombre, tu estilo es creativo. Sacrificas el código de vestimenta con tal de lucir muy creativo. Eso pasa con el color. A lo mejor puedes sacrificar las combinaciones que son más favorecedoras y más armónicas con tal del estilo. Se vale. Esa ya será una decisión personal. Segunda recomendación, el beige. Un derivado del café, pero es que el beige es un color que no va con el color negro. Y aquí quiero hacer una acotación. En materia de tendencia se ha utilizado ya en los últimos dos años, yo creería. Una cuestión de moda y una cuestión de tendencia. ¿Qué tendríamos que pensar? Que en ese sentido hay cosas que la moda y la tendencia nos ponen o imponen que pueden lucir bien de acuerdo a la moda o la tendencia. Yo te diría que a casi nadie le queda la moda oversized, por ejemplo, el hecho de utilizar ropa muy grande, pero se utiliza por moda. El beige con el negro se ha utilizado por moda. Con tendencia y ahora está hasta de moda. Puedes utilizar unas Chelsea boots con un pantalón negro y a mí me gusta incluso cómo se ve. Pero diríamos que es una combinación muy contrastante. Por lo tanto, en materia general no te lo recomiendo. Si quieres vestir muy a la moda, con una cuestión que se está utilizando en ese sentido, podrías hacerlo. Pero un pantalón beige con una camisa negra no te lo recomendaría. Tercera recomendación. Un color que no va y es el naranja brillante. Hace rato ya te hablaba del color naranja y te decía es que no es lo mismo en una camisa que a lo mejor en una corbata. Bueno, el color naranja es un color muy cálido. Diríamos que es el segundo color más cálido por excelencia. Diríamos que en los colores cálidos estaría el amarillo y estaría el naranja, como estos cálidos muy cálidos. Y el color negro es el color frío por excelencia. Diríamos que es el color más frío dentro de los colores fríos. Entonces, ese contraste de color, sobre todo cuando el naranja es brillante, no es muy favorecedor. Así que mi recomendación es que el color naranja lo dejes mejor asociado a colores terracota, cálidos en términos generales, el amarillo, el verde en un color militar. Estas tonalidades que se van hacia lo cálido y hacia lo claro, te lo recomiendo más que con un color negro. Insisto, es mucho de estilo y este tipo de cosas, pero hay un contraste muy fuerte entre el negro y el naranja brillante. Pasaría algo similar con el rojo, así que tendrías que ser cuidadoso. Y el último color con el que no te recomiendo utilizar la combinación con el negro va a ser un verde cuando se vaya hacia los pasteles. Estos verdes, que también es un color cálido, si te fijas te estoy hablando de puros colores cálidos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los colores fríos van bien con el negro. Tú utilizas colores fríos, como podría ser, a lo mejor le pones el blanco sin problema, el color gris sin problema, un rojo tirándole a los colores fríos sin problema. Ahorita te estoy hablando de los cálidos. Los cálidos son los que no van a ir, evidentemente no van con estos cálidos. Entonces, este verde, sobre todo cuando lo haces muy icy, una combinación como muy clara y hacia los pasteles, no va a ir bien con el negro. Entonces, olvídate de esa combinación. Un verde que sea más oscuro y un verde frío podría ser, pero un verde pastel, un azulito pastel, pues seguramente no será la mejor recomendación. ¿Por qué pasa esto? Por las combinaciones que pueden ser demasiado contrastantes. La teoría del color es fascinante. Sale en espacios, sale en el diseño gráfico, sale en el diseño ambiental, sale en una gran cantidad de cosas. Pero cuando la utilizamos al vestir, si hay demasiado contraste, que la gente diga, eso se ve muy extraño, probablemente no sea la mejor recomendación. De hecho, te diría que en este sentido, si yo te dijera cuál es la mejor combinación con el negro en materia de los botones o de algún accesorio, serían los plateados y no tanto los dorados. ¿Eso quiere decir que está prohibido el dorado? No, pero el dorado es cálido y el plateado es frío. ¿Qué le va mejor al negro? Pues el plateado. ¿Por qué? Porque el plateado es frío. La regla básica para combinar colores es que los combines con su mismo tipo de color. Es decir, los fríos van con los fríos y los cálidos, pues van con los cálidos. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online. Y en este canal compartimos muchas recomendaciones y consejos de imagen, comportamiento y comunicación. Así que suscríbete al canal y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video. No te vayas a perder nuestro nuevo canal. Se llama Humberto Gutiérrez y vienen muchas recomendaciones que van a hacerte de mucho interés. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.